Reconocer productos notables. Para reconocer productos notables, primero nos los tienen que presentar, ¿sí o no? Si yo no conozco a alguien, ¿cómo lo voy a reconocer? Este es el cuadrado de la suma. Este es el cuadrado de la diferencia. ¿Por qué? Si hacen la operación, lo descubrirán. De todos modos, a veces es mejor memorizar una expresión que hacerla para acelerar el proceso de cálculo. Si yo pongo x cuadrado más 1 más 2x, esto es un producto notable. Es uno de estos tres. ¿A cuál se parece más? Al cuadrado de una suma. Ajá. Vale. Si se parece al cuadrado de una suma, que se parece más al cuadrado de una suma, solo me falta descubrir qué va aquí y qué va aquí. Se parece porque ahí tiene los tres números. Vale, sí. Pero ahora, ¿qué número va aquí? O sea, ¿qué número? ¿Qué va aquí y qué va aquí? ¿Por qué? Porque esta es la parte del cuadrado de a cuadrado. Entonces, aquí tendrá que ir la raíz de x cuadrado. Y esta es la parte del otro número al cuadrado. Por tanto, aquí tendrá que ir un 1. Y luego hay que comprobar si esto es cierto. Es decir, doble del primero por el segundo. 2 por x por 1 es 2x. Y aquí tendrá que ir la raíz de 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 la raíz. Muy bien. ¿Qué pongo aquí y qué pongo aquí? Y por último, si pongo 16x cuadrado menos 9, solo puede ser del tipo que queda. Que es suma por diferencia. Y solo me queda descubrir qué va aquí y qué va aquí. 4x y 3x. Muy bien. ¿Qué más hay de ese tema? ¿Nada más? 2x. 3x. 4x. 4x. 4x.